Música Llevo trabajando en el tema de la violencia, de la guerra en mi país Colombia durante unos 17 años investigando a través de la fotografía del arte y en el 2006 en algún periódico de Colombia leí que en esta comunidad de Puerto B, Río, a orillas del río Magdalena uno de nuestros principales ríos, leí que allí habían tumbas milagrosas de los NN, de cuerpos sin identificación de cuerpos que han sido asesinados, mutilados y tirados al río Magdalena entonces me interesó mucho leer la historia en el periódico fui a esta comunidad de Puerto B, Río a ver, tratar de conocer qué es lo que sucedía eso fue en noviembre del 2006 y en noviembre es el mes de las ánimas y todos los días en ese cementerio a medianoche hay un animero, un hombre que se viste de negro un hombre que le abre las puertas al cementerio no es un cura, no es un padre, es un laico y este señor animero a medianoche congrega la comunidad y empiezan a pasear por el cementerio tocándole las tumbas a los muertos pidiéndole a los muertos que sus ánimas salgan a estar con ellos entonces me interesó mucho esto esta procesión y también me interesó mucho ver que en Puerto B, Río habían muchos NN enterrados y cuando yo me fui de ese primer viaje en Puerto B, Río yo entendí que allí tenía que volver y después de mi segundo viaje comprendí que tenía que regresar y después de ese viaje volver y continuar y continuar mi investigación sigo haciendo la búsqueda del IC tiene 43 meses desaparecida la niña se perdió en este municipio en esta población de Puerto B, Río lo que vemos es la adopción de esos cuerpos sin identificación la adopción en el sentido de que la gente de Puerto B, Río va a estas tumbas de los NN y les empiezan a pedir favores NN si por favor me ayuda con la educación de mi hija yo a cambio le cuido su tumba le traigo flores le pinto la tumba la lápida también puedo bautizarlo y en la muerte lo rebautizan de nuevo es como pienso yo como si quisieran humanizar esos cuerpos desechados por los perpetradores cuya intención es no dejar evidencia de su crimen entonces aquí en Puerto B, Río es ese acto humanista de recoger ese cuerpo o ese pedazo de cuerpo darle una santa sepultura se sentía pues de la misma alegría de ver que la estaban sacando y la falta de esa familia como que de la tumba así cuando le había quitado la lápida la tumba caía como cuestión como de lágrima a mí me interesa mucho salir de mis cuatro paredes en el estudio de Bogotá salir y conocer escuchar las historias de las personas que han vivido en carne propia la guerra en Colombia también me interesa el arte es a través del arte pienso que quise darle un punto de vista también al documental aquí tengo dos NN estos fueron los primeros NN que saqué vamos a comenzar no no elople que hay ". en